Y muy buenas a todas gente, estamos aquí, nueva partida esta vez con Gragas en la jungla, a ver que tal se nos da. Ahora rápidamente explico un poquito las runas y lo que llevamos. Básicamente vamos con el Depredador, Predator, muy muy útil para banquear con Gragas, ahora lo veréis. También con el Sull Impact, ya sabéis, si hacemos algún tipo de salto con el campeón o un movimiento, pues ganamos un poquito más de daño también en la colección de ojos. Aunque siempre os digo que podéis coger también el Zombie Ward para tener más visión y ayudar al equipo. Y el Real Counter pues para correr un poquito más de secundarias, vamos con Inspiración, el Cronómetro, ya sabéis, muy básico, siempre viene bien. Y también el Cosmic Insight para tener un poquito menos de cooldown en nuestras habilidades. Así que muy bien, nos enfrentamos de hecho a una Sejuani, duelo que no creo que nos peguemos mucho entre nosotros, así que no hay problema. Y creo que Gragas es una buena elección aquí porque si os dais cuenta, ellos son campeones que apenas tienen movilidad, sobre todo Sena, Belkoth y Lux apenas se mueven. Uy, cuidado, que esto se resetea. Sí es cierto que ese Juanet tiene un pequeño salto y Katarina también, pero igualmente Gragas viene muy bien frente a campeones como Katarina. Ya sabéis que le podemos cortar sin ningún tipo de problemas lo que viene a ser su ulti. Así que vamos para allá, venga. Me parece un buen campeón Gragas para esta partida. Como siempre, vamos a intentar subir al 6 rápido. Nos haremos la jungla, todos los campamentos que podamos. Ya sabemos, si dejáis explotar, fermentar el... ¿Cómo se llama? Lo que viene a ser el... No me sale ahora el nombre. Bueno, lo que lleva Gragas aquí. No me sale el nombre, dejadmelo por los comentarios. Esto es lamentablemente el barril. Si lo dejáis explotar hace un poquito más de daño, así que siempre he intentado dejar a tope. Y con la O2 nos vamos curando un poquito. Ahora nos subiremos la E. Aunque realmente te puedes subir la Q2 puntitos de la E ya a nivel 4. Si no quieres hacer muchos gantos al principio. Y limpiar la fórmula más rápida. Vale, ahora sí que sí. Limpiamos esto. Vamos para allá. Nos vamos a subir la E. Nos tomamos la otra posición. Vamos a hacer el barril por aquí. Nos vamos a hacer cuchillos. Ahí estamos. Muy bien. Limpiamos súper fácil la fórmula con Gragas. La verdad que no tiene mucha complicación. Vale. Muy bien. Tiramos el otro barrilito por aquí. Y perfecto. Nos vamos para el Red rápidamente. Se juegan y la verdad que no creo que tampoco quedan muchísimo los primeros niveles. Ahí está. Intentamos siempre bloquear un autoataque al Red. Con nuestra E. Primera sangre para su Senna. Eso no me gusta. Pero bueno. Cositas que pasan. Vale, perfecto. Lo ordenamos un poquito. Ahí estamos. Le bloqueamos ese autoataque. Y los maiteamos. Me gustaría hacerme golems. Pero veo que está jugando súper agresivo esta Katarina. De hecho va a morir, creo. Oh, sí. No va a estar el flash. Una pena. Nos podríamos haber hecho eso y ya está. Pero bueno. Vamos a intentar hacernos... Ah, se le acaba de hacer. Esto es horrible. Está aquí dentro. Va a ir a mid. Va a ir a mid. No. Estoy intentando ir. Vale. No podemos ayudar mucho. El querer ir a ayudar a top. La verdad que nos la ha liado bastante. Voy a tener que flashear esto. No me muero. Ahí está. Nos la hacemos, eh. Nos la hacemos. No me lo puedo yo creer. Lamentables jugadas. Ya que no me mataba en cuanto me ha metido el básico. Porque yo justo me he cuidado con la doble. Me estoy dando debido. Si vienes por aquí puedo hacer algo, pero... Cuidado. Vale. Oye, pues no ha salido tan mal. No la ha jugado. ¿A qué os ha parecido? Totalmente calculado, gente. No base de mis cálculos. Ahí estamos. Nos hacemos esto. Los pequeñitos realmente tampoco es muy importante hacérselos. Pero ya que estamos, ya que tenemos vida y cooldowns, nos los hacemos. Limpiamos súper rápido. Y ya estaría. Muy bien. Limpiamos el lago doble. Dejamos que spawnen. Y nos vamos ya allá. No hace falta esto, pero bueno. Muy bien. Pues 1-0. Oye, lamentable la forma en que nos hemos llevado la kill. Pero nos la hemos llevado. Eso es lo importante. Vale. Vamos a ir a por botas y probablemente también a por el códice diabólico. Intentaremos seguir una versión un poquito más apella. Que nos hemos llevado kills fáciles y rápidas. Bueno, una de momento. Vamos a intentar venir por aquí con el predator. Voy a pingar que lo tengo. Podría bajar, de hecho, Kiyana. A lo mejor le digo Taliyah, ¿vale? Tengo un problema de confundir el nombre de Kiyana y Taliyah en todas las partidas que juego. Pero bueno, esperemos que no. Se tendría que haber esperado que yo llegase. Se han hecho los dos cangrejos, ¿eh? Se juegan y cuidado con eso. Estamos. Vale, no sé hasta qué punto tiene un flash. Vale, un flash por aquí. Perfecto. Ha fallado la Q. No me lo puedo creer que ha fallado la Q. Kaelin, tío. Se ha hecho... ¿Cómo ha fallado eso? Bueno, a ver, hemos forzado flash, exhaust. Qué mal, qué mal, tío. Era una kill bastante sencilla, ¿eh? Y eso que le hemos forzado al flash incluso. Bueno, cosas que pasan. Vale. Vamos para allá. Hagámonos esto sin mucho problema. Ahí estamos. Vaya feir, gente, ¿eh? Me he puesto incluso un poquito triste de ver que mi equipo es así de malo. Bueno, esperemos no liarla a nosotras. De que yo sé mucho decir qué malo es. La ha liado él y luego la lio yo. Venga, vamos para allá. Va, vamos a morir. Esto es bastante malo, ¿eh? Que vaya a 0-2 una Qiyana. Porque si las Qiyanas empiezan mal, luego van peor. No son campeones muy buenos yendo por detrás. A lo mejor tenemos que cubrir Min, de hecho, ¿eh? Vamos a empezar a ir para allá. Ahí estamos. Subimos al nivel 5. Pillamos un poquito de experiencia que, oye, nunca viene mal. No nos vamos a quejar. Se ha quedado nada de subir de nivel. Por eso me está pingando. Bueno, una pena. No ha sido suficiente. Ahí está. Muy bien. Vamos a hacernos esto también. Vale. Y cuchillos a punto del 6. Nosotros, entre comillas, nos falta este campamento. Y probablemente intentaré hacerme el cangrejito de top, aunque no sé hasta qué punto porque no tengo una presión clara. En top no la tenemos realmente. Mid sí, pero claro, Lux puede venir directamente aquí a ayudar. Es 6, ¿eh? Vale. No, vamos a hacer esto. Uh, viene a por mí. No, me la he hecho encima. Vale, vale, vale. Corremos un poquito. Debíamos escapar. Vale, bien, bien, bien. Nos ha ayudado, nos ha ayudado. Grande, Quillana. Nunca dudé. Vamos para base. Vamos para el blue. Subimos de nivel. Pensé que me iba a matar, ¿eh? Por un momento. Vale. Nunca dudé de mis compañeros. Ya sabéis. No me lo creo, ni yo. Vale, vamos para allá. Muy bien, vamos a ir hacia el blue. Vamos a hacer 6. Obviamente, ese Juan y me saca un poquito de nivel porque se han hecho los dos cangrejos. Ha tenido más presión al principio. Me ha ido más rápido. Y por eso nos saca un pelín de nivel. Y ya estaría. Por lo demás, vamos bien. De hecho, en cuanto a ayudar al equipo, nosotros hemos hecho más cosas. Así que ni tan mal. Y en bot que ha caído Caitlyn. Una pena. Hubiera sido otra cosa, ¿eh? Si antes se hubiera llevado una kill. A todo esto, gente. He solucionado un problemita que tenía al grabar. Y es que se escuchaba muchísimo el teclado y el ratón. Creo que ya no se escucha tantísimo. O a lo mejor nada, si lo he hecho bien del todo. Decídmelo en los comentarios también. Vamos para allá. Uf. Esto no me gusta, ¿eh? Es que están a mitad de vida todavía. Yo creo que voy a intentar algún bot. Vale, a esta me la cargo de un barrilazo, ¿eh? Vale. Me ha cortado. Pues nada. No quería gastar la R y ya está. Pero bueno, era lo más fácil. Tampoco os voy a mentir. Muy bien. Nos llevamos la kill. Y este R nos ha dicho, ¿no? El sila sí. Era lo que tenía que hacer, básicamente. Pero no la quería gastar, como tal, lo he dicho. Está ese Juani ahí dentro, ¿eh? O sea, cuidado con esto. Vale. Me ha tirado esto a mí. No llegó. Ah, por el minion, ¿eh? Que estaba en medio. Sabía que no llegaba. Lo he dicho. Vale, cuidado que no baje el loot o algo por el estilo. Se supone que está en base. Lo hemos visto que estaba a mitad de vida. Supongo que ahora ha pusho a irse a base. Pero cuidado con esto. No os quedéis. Mírala. Voy a intentar ir. Oh, a esta se la hacen, ¿eh? No, no se la hacen. Son cuatro ya. No, me muero. Ah, voy a intentar tirar flash. Ha muerto también el otro, tú. A ver si puede pushar, aunque sea. Talía. O sea, a Kiyana. Ya empezamos. Pero bueno. Era una opción. Pensaba que he salido de base, siendo sinceros, Luque. Pero ha caminado bastante. Al menos esto ayuda a Kiyana a no quedarse tan por detrás. En cuanto a nivel. Ha pillado bastante experiencia, yo creo, con la tontería. Así que ni tan mal. Aquí está viniendo Minion, sí. Pues me gustaría llevar un poquito de experiencia, ¿eh? No os lo voy a negar. Estos Minions los van a perder, yo sí, mi compañero de equipo. Así que nada. Vamos a por Lobos. Probablemente Backe, aunque no va a ser un Bac muy bueno. Porque no vas a tener esto. Así que a lo mejor no me ha quedado y me voy a ir directamente para el red. Ahí está. Bien, bien. El top. Muy bien. 0-4-4-0. La gran esperanza del equipo. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Subimos al level 7. Por nuestra parte. Mucho daño AP tenemos nosotros ahora mismo. Si se empiezan a hacer resistencias, que de hecho se está haciendo ya Katarina, vamos a tener un pequeño problema ahí. Porque los ADs no es que vayan muy bien. Pero bueno, si la sigue así, a lo mejor ni les da tiempo a comprarse AP. Yo por mi parte voy 2-0-1. Que oye, no está mal para llevar 10 minutos de partida. Así que oye, vamos para allá. Entonces hacemos esto. Vale, ha parado de hacerse el cangrejito. Lux. Me gustaría hacérmelo, pero a lo mejor está guardado y con una ulti. Cuidado que a lo mejor me mata. Voy a gastar el Might aquí. Y me gustaría hacerme el cangrejito, lo he dicho. Sabemos que está 100%. Sabemos que ese Juan ha muerto hace poquito. Me da miedo que esté guardado, eso sí. Vale, no lo está. De hecho creo que va a ser el primero que nos hacemos. No lo quiero smitear, si os digo la verdad. No quiero guardar el smite. Vale. Vale. Vale, lo salvamos. Madre mía la botlane. A ver si viene esta por aquí. Voy a tirar ulti de primera, si ya está. Vale. Vale. Y vale. Shatdown para mí. Los de bot no suben. Ha estado bastante fácil esto. Ups. Se ha guardado. No deberíamos lucharlo. Soy bobo. O sea, no quería dar al dragón y le he dado. Vale. No tiene ulti, se juega ni. Yo no lo lucharía esto, eh. No es para nada necesario. Estábamos bien. Hemos matado a Lux. Ya está. No hace falta por qué lucharlo. Va a morirse, tío. ¿Por qué? O sea, no entiendo. ¿Cuál es la necesidad de hacer eso? En fin. Supongo que darle kills a Belko. Es que encima les ha regalado el dragón, ¿sabes? Esto es bastante malo para nuestro equipo. No entiendo. 07 van los de bot en 10 minutos. Supongo que los tengo que ayudar más. Pero es que... No sé si me sale a cuenta, eh. Ahí está, obviamente. A ver, tú. Cuidado por aquí. Te lo pingueo. No mueras, porfa. Ahí estamos. Ahora metemos bastante, aunque no lo parezca. Vale. No sé si incluso por línea o bot, eh. Lo paro es que no tengo ulti. No tengo que esperar a tener nada. Eso está guardadísimo, ¿no? Hombre, sí está guardado. Imposible gankear bot en esta circunstancia, yo creo. Lux puede venir. Se juega ni no se está de punto. Se ha ido para top. O ha fakeado. Ahí está Lux, lo he dicho. No podíamos luchar. Menos mal que no me quería tirar. Porque no sé lo que todavía. Vale. Vale. Venga. Es que, tío. Estaba claro. Van a quedar 0,60 probablemente. Así que me voy a centrar en otras líneas. Me voy a intentar centrar en el heraldo y hacer daño en top o en mid. Y ya está. Bot es una totteria ir. Básicamente. Así que, teniendo eso claro, vamos a hacernos esto. Espero que no esté guardado, la verdad. No me gustaría que me quites en eso, ya de paso. Voy a tirar un smite ya, ¿vale? Para gastar los dos aquí. Y ir más rápido. Cuando veáis que una línea de los lados está totalmente perdida, he intentado hacer algo positivo en la otra punta del mapa. Donde probablemente tengáis ventaja, ¿vale? Es un consejo que siempre viene bien. Vale. Me van a quitar el blue y todo eso. O sea, esto nos perjudica a nosotros muchísimo. Vamos a empezar a perder de bastante nivel y todo eso. Oye, hay igual. Si le da por la espalda, ¿no? Hola. Vale. Estaba flipando, digo. No le estoy dando por la espalda. Ahí está. Nos hacemos algo positivo. El... Sejuani me está robando mi blue, eso está claro. Ahí estamos. No sé hasta qué punto tiene algo por aquí. Ahí está con mi blue. No está. Me va a empezar a sacar nivel, ¿eh? Vale, no ha muerto Quillana, eso está bien. Vamos a intentar robarle algo, aunque sea. No es mucho, pero algo es. Y así no nos quedamos tan por detrás nosotros. En cuanto a campamentos y parmeales ganamos. Queremos ganar mi blue como 5. Puede estar bien. Sale su blue prontito, entre comillas. Probablemente venga por aquí Sejuani, ¿eh? Yo voy a tener un problema, ya os lo digo. Vale. Aquí tengo una mejor visión, por si me viene alguien. Vale, le hemos robado bastante con la tontería. Vale, aquí está Berkoth y Lux. Podríamos simplemente tirar la torreta de top, pero como ya nos han tirado la primera, tampoco es que sea tan importante esto. A ver si puede pushear y veamos. Lo malo es que Sejuani a lo mejor está aquí y dice, anda, no hay nada. Voy a parar top. ¿Dónde? No se ha dado cuenta que estaba ahí. Me voy a quedar por aquí, ¿eh? Está aquí, está aquí Berkoth, 100%. Vale. No metemos todo, no metemos todo. Hay que llevarse kills como podamos. Voy a tirar el heraldo para que se queden sin torreta, ¿vale? Y así poder liberar muy fácil. Ahí estamos. Vale. Vale. Metamos torreta. Podríamos incluso tirar otra. No nos vamos a mentir. Uh, eso es bastante bueno. Tengo el cronómetro, ¿vale? Me han gastado Flash Lux. Puedo hostiarle Flash, ¿eh? Este heraldo no es malo el todo, ¿eh? Vamos a hacer esto. Cuando tengo un poquito de miedo, más que nada. Ahí está. Estaría bien petarla, pero han gastado el Might. Me voy para el Blue yo, ya que me ha robado el suyo. Me voy a intentar robarle... O sea, el mío. Me voy a intentar robarle el suyo. Espero que no se lo lleve Kaylin, o sea... No entiendo qué están haciendo, la verdad. No sé qué hacía alguien aquí. Vale. Sale Draca Infernal, ¿eh? Hay que lucharlo cuando salga eso un poquito. O al menos que no sea gratis, ¿sabes? No mueras. No, tío. Esto es horrible. Oh, Shutdown. Al menos es para Sejuani. Lo malo es que esto va a ser bastante gratis para ellos, ¿eh? Voy a intentar hacerme el cangrejito. Me voy para base. Pero esto tiene pinta suyo, porque si la hace está muerto, justo cuando salga el... El Infernal, reaparece. Ah, bueno. He intentado hacer esto para molestarles un poco, aunque sea. Tengo muchas curas. Bueno, tampoco es que sea el mejor idioma del mundo, el Morelo. Probablemente hubiera sido mejor el... Bueno, los Zonias tampoco, porque no tiene a nadie. Vale. Las botas de merra a lo mejor hubiera estado bien también. En vez de ir tan a P. Vale. Uf, esto es bueno, esto es bueno, ¿eh? Vale. No me lo puedo creer justo cuando he saltado ahí ya también. Vale, vamos a gastar el Predator. A ver si la enganchamos, ¿eh? Vale. Esto es bastante bueno, ¿eh? Porque nos vamos a llevar 100% el Infernal. Es que estoy por esmaite ahora, ¿eh? Vale. Bien, bien, bien. Hemos hecho bien. Buen TP el Silas. Nosotros también con esta ulti para eliminar al jungla. Así nos aseguramos esto. Vale. Y vale. Ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal. Ostras, aquí está. No me mete nada, tú. Vale. No me quiero alejar mucho para que no se aleje. Vale. Está trolleando que flipas esta. Vale, estamos. Perfecto. Cuarta kill para nosotros. 4-0-3. Lo estás haciendo bastante bien, yo creo, nosotros, ¿eh? Ahí estamos. Y ahí estamos. Nos pillamos un poquito más de experiencia. De hecho, subimos al 11. Y con la tontería, a lo mejor pillamos a alguien por aquí, ¿eh? Vale. Yo creo que alguien vendrá. No sé quién, pero alguien vendrá. Bueno, hay 3 en mid, uno muerto. Wow. Creo que es... Oh, he fallado, ¿eh? Sí que ha sido mi error ahí, ¿eh? ¿Por qué está tanqueando esa? ¿Pero qué hace, tío? No entiendo nada. Ya estamos bastante vendidos nosotros, ¿eh? Vale, tío, el Predator. Aquí hay gente. Vale, no. Se ha tirado para detrás del Coz. Esto no está guardado. Vale. Falta nada para la ulti. Ahora sí ya la tengo. De hecho, me gustaría darle al Vell Pod. Se la podría haber cortado. He trolleado un poquito, ¿eh? Me escapo, no. Ha flasheado. Flash se juega, ni. Bueno. Flash por flash. Se puede hacer el Nashor, ¿no? Porque no ha salido hasta dentro de un minuto. Ah, no te digo por qué ha querido tanquear Kaylin. O sea... Se tendría que haber esperado a meter un básico. Yo creo, ¿no? Tampoco era gran idea de idear. O sea, ha sido culpa nuestra también por intentar hacer eso, supongo. Pero no sé por qué le ha querido pegar tan rápido Kaylin. Vale. Bueno, shutdown para Senna. A ver, no es tan grande el shutdown. Vale. Kaylin... Uf, 0-5 que va, ¿eh? Es una ayuda. Me van a robar bastante jungla. Eso es lo peor. Es el mismo nivel que ese Juani. Pero ahora me va a empezar a sacar nivel. Porque... Pero antes me estaba intentando robar algo. Ah, no. Sale de ahí medio. Perfecto. Vale. No se han hecho cortacuras. Eso es bueno. Bueno, Senna se la acaba de hacer. Eso es bueno para Silas, sobre todo. Mientras no se hagan nada de cortacuras. Morelo y eso. Nadie lleva. No entiendo muy bien por qué. Si quiere rendir el carry. Va a 0-6. Ah, en fin. Vale, vamos para allá. Yo no me voy a rendir. Porque uno no está jugando bien. Vale, estamos. Y me va a decir que pone la rendición en esa persona. Hacemos esto. Vamos a intentar cubrir mid. Así nos llevamos un pelín de experiencia extra. Vale. Y me gustaría hacerme el blue. Pero no sé hasta qué punto estará. Quitamos un poquito de visión. Vale. Tenemos el infernal. La grieta es de agua. Ah, me la han robado otra vez, eh. Me han robado blue ya. Se juega ahí. Eso no me gusta, si os digo la verdad. Vamos para allá. Estos están muy agresivos, eh. Se están pasando muchísimo. Vale, le hemos reventado. Muy bien. Como podéis ver, Gragas a full up, revienta. Así que ni tan mal. Nos ha matado literalmente dos habilidades. Bueno, tres. Ahí estamos. A ver si podemos pushar un poco. TP detrás. Vale, nada. Está bien. TP inútil por parte suya. No han sacado nada de eso. Tengo limpia guardia en 5. Vamos a limpiarlo. Vale, me da midi, lamentable. Limpiamos esto. Vale. Ulti por ahí. Está muy forzado esto, eh. Está muy en su base. Nos llevamos una kill. Yo no puedo meterme. Me han tirado ulti y me han tirado las dos ultis a mí. Me ha caído la ulti de ese juego ni de la deluxe encima. No podía hacer mucho. Estaba muy, muy en su zona, eh. Ha sido una forzada increíble por parte de Talia meterse aquí con ulti. En cuanto le he visto, le he dicho que no, que no. Pero bueno, he intentado ayudar un poquito. Supongo que me tendría que haber quedado sin más de atrás. Ah, como tiene mucho AP. No sé hasta qué punto la gárgola... Ah, es que no sé. A ver, este ítem va a ser clave. Así que vamos a empezar a hacerlo. Tengo muchísimo daño AP, como podéis ver. Vale, este va limpiando. Vale. Sale el drake de agua. Estaría bien hacérselo. Ah, me ha liado, tío. Han vuelto a morir cuando sale el drake. Qué mal, las dos veces que amarte justo es cuando sale el drake. A ver, Sejuani está muerta. Podríamos intentar hacerlo rápido. A ver si me siguen. Es un poco locura, entre comillas. Pero es que los dos que más daño hacen no están. El problema es que tiene TP. Verkos creo. Vale. ¿Le ha dado? No. Oh, qué mal. Vale, no nos hacemos nada, pero el candarejito cuando salga sí. Venga, nos vamos a preparar. No quiere iniciar. Yo ahora ya no lo veo, eh. Yo me haría el candarejito y ya está. Voy a perder vida por su culpa. Vale. Ahí estamos. Yo no pasaría de ahí. Si puede ser que hay línea. Vale. Perfecto. No he entendido la razón por la que forzar tanto, eh. Vale. Y vale. Si os digo la verdad, yo personalmente no he mirado ni la vida del drake ni nada. O sea, no os voy a mentir. Pero tampoco hacía tanta falta de forzarlo, yo creo. Uy. Si me llega a dar, creo que estaba muerto, pero no me ha dado. Gracias. Venga, apretamos esta torreta. Ha salido bien dentro de lo que acabe, excepto por el drake que yo no me lo he llevado. Eso sí que ha sido mi culpa. Ahí estamos. Poquita jungla que robar con mucho los huelmes. Vendrán por aquí, yo creo, eh. Alguien. Vámonos. No hace falta forzar tantísimo. Probablemente intente hacerme los huelmes, que yo creo que van a estar sí o sí. Ahí está. Probamos la jungla. No es lo mismo que los blues que ya me está robando todo el rato. Pero algo es algo. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y muy bien. Nos vamos para base. Esto. Espérate. Qué susto, tío. Está por aquí San Juan, eh. Vamos a vendernos, yo creo, que el cronómetro. Porque Ectonias de esta partida no nos viene para nada bien. Y la gárgola tampoco nos hace tanta falta. Ahí estamos. Probablemente a lo mejor otra runa hubiera sido mejor en esta partida. Con tanto AP ellos. Pero bueno. Tampoco nos ha ido mal. Uno para cuatro. Y el otro ha saltado con flash hacia adelante, tío. Es que no entiendo a la gente. Vamos a intentar parar bugs, ¿vale? Vamos a intentar parar bugs. Mira top. Paramos un bug. Mira Wormi. Tampoco hacía falta que me matasen, eh. He troleado. Fua, tío. Si no me mataban era buena jugada. He troleado, tío. Lleva hasta el flash. Porque petábamos esto. Al menos se parase Juanín. Que iba a ir a base, eso sí. Pero no hacía falta que yo muriese para nada, tío. He troleado ahí. Lo siento. Lo siento, gente. En fin. Y además me podría comprar esto. Porque no me hubiese hecho el blue. Y ahora a lo mejor hasta me roban el blue. Por querer forzar tanto, tío. Vale. Me va a vender esto. Ya sé que es una tontería lo que estoy haciendo. En vez de esperarme 100 después de un... Después de un campamento. Pero me lo quiero pillar ya. Y también me quiero pillar visión. He dicho visión. Ahí está, vale. Este probablemente se haga el blue. Silas. Aunque tiene uno. Pero bueno, que se lo haga. Yo voy a hacer menos nivel todo el rato. Que soy Juanín 100%. Solo he tenido un blue en toda la partida, creo. De mi equipo y uno que he robado. Pero bueno. Obviamente Silas es la condición de victoria más clara. Así que vamos a intentar ayudarle todo lo que podamos. Hay que ser humildes. Esto sí que me lo voy a llevar yo. Porque tampoco me quiero quedar. 20 niveles por debajo. Vale. Silas está entrando solito por detrás. Probablemente le salga bien. A no ser que le caigan a un T.S. Juanín en la cabeza. Vale. Ahí estamos. 20 para aquí. Ha flasheado. Le metemos el slow. Está Katarina también. Tenemos el smile. Vale. Menos mal que lo hemos hecho relativamente rápido. 2 por 1. O sea, 2 por 2. Tampoco está muy bien. Porque ese Juanín está full vida 100%. Pero bueno. Viendo como ha muerto Kaelin sin tirar literalmente nada. Puedo parar de trolear tío. Estoy perdiendo la partida. Estoy perdiendo la partida yo solo. Bueno a ver yo solo. Si esta tirase sus summoners también iríamos un poquito mejor. Pero la estoy liando eh. Dos muertes totalmente innecesarios ahora mismo. Solo hay que aguantar. Mira top. Pues me tengo que calmar un poco yo creo eh. Vale. Vamos a hacernos un pelín más tanques. Silas está haciendo claramente el carry. AP. Así que vamos a ir un poquito de apoyo nosotros. Tenemos suficiente daño como para reventar a un Alux o a un Belkoth. Pero no podemos estar tampoco mucho tiempo ahí a medio porque nos revienden. Así que por eso estoy optando un poquito por ir un poco más tanque. Veremos si funciona. Las botas de MR hubieran sido la clave yo creo. No tendríamos que haber ido tan AP. Pero claro. No esperaba aún si las dos de cero. O sea dos de dos. Ya que no teníamos un mid AP digo nos hará falta AP. Va a morir. No. Uff. Tenía el W menos mal. Vale. Esta es buenísima. Llegamos. No te puedo ayudar. Vale. Va a pasar. Vale. Vale. Vamos a intentar Nashor. Si viene Kaylin yo creo que sí. Podemos intentar el Drake también. A ver. Yo creo que es mejor el Nashor. No es el cuarto Drake. Si fuese el cuarto sí. Pues para el Drake. Bueno. Se lo hace el solo pío. Pero no sé. A ver. Está bien. Nos hubiera salido worth it. El Nashor. A lo mejor acabábamos con él. Pero claro. Si ellos se hacen este Drake. Y nosotros no acabamos con el Nashor. Se podría complicar. Supongo que esta es más safe. Y no tan agresivo. Pero claro. No sé. A lo mejor acabábamos. Sabéis con el Nashor. En una teamfight. ¿Qué hubierais hecho vosotros? Aseguráis el Drake a lo mejor. Pensándolo en frío a lo mejor era mejor. Ahí estamos. Subimos a nivel 14. Vale. Nos hacemos esto también. Bien. Bien. Y bien. Vamos para allá. Vale. Siguiente ítem. De hecho. Es que podría ser incluso esto. Es que tiene mucho AP. Todo es AP básicamente. Menos Sena. No es lo más óptimo. Ni mucho menos. Pero creo que puede estar bastante decente. Quitamos esto. La que me ha caído en un segundo. Ahí estamos. Quitamos este ward. El blue está. Inhibidor. Vale. Cuidado que no se líe. A mí no me están viendo. Yo tengo que jugar a partir de lo que haga. Si las Islas entran. Yo entro. Si las han entrado. Pues yo entro. Ahí los separo. 3 y 2. Están separados. Sí. Hay 3 y 2. Mantegar el octavo hasta a mí. Vale. Deberíamos ganar sin muchos problemas. Ahí estamos. Muy bien. Yo creo que lo hemos hecho decente. Separándolos. A lo mejor no podríamos haber cargado a Senna. Cuidado que como se ponga tonta. Se lleva el flash en la boca. Vale. Se ha curado. No se está yendo a base. Se ha curado con su habilidad. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale. Nos llevamos hasta aquí. Tiene TP Silas. Nos está indicando. Podríamos intentar Nashor. Podríamos. Yo ya por el Nashor. Yo ya por el Nashor. 100%. Inhibidor. No la podemos jugar. Pero ya salen. Se Juan y aún no está. Yo me haría Nashor. Si tiene TP Silas. No entiendo. ¿Por qué no? Bueno. Por nada. Si no tira TP no. En fin. Vaya carry. Me corto el back. Me voy a hacer el red para subir al 15. Paso de dárselo. Ahí estamos. Vale. Hazte la jungla. Vamos a por esto. Es que me falta nada. Si no me estuviese robando eso. Tendría para lo que me quiero comprar. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos. Vale. Y. Vale. Perfecto. Tenemos para el ítem que quiero. Yo creo que ya ganamos. Ahora prácticamente seguro. Solo tenemos que ir en grupo y ya está. Yo separo las teamfights. Si veo que sería. Y poquito más. Eso que no tenemos apenas daño. No AD quitando a la ulti eset y Kiyana. Vale. Estamos para allá. Está el cangrejito este. Estaría bien hacerselo. Voy a tirar esto. Podemos forzar yo creo. No es el mejor focus pero. No. Pensé que iba a tirar ulti eset y eso pero no. Bastante mal entonces. Me corto la ulti rápido. Vale. Bien. 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 Buu. No. Esa ulti no ha sido buena. Era antes yo creo. F. Tiene de donde llegar. Pero no. Ahí estamos. Si no se hubiera Lux lo podríamos luchar. Ha muerto Kering. Vale. Ok. Mira Tsu va. Va hacia todo esto. Ahí estamos. Están perdiendo tiempo conmigo. No. No importa. Están perdiendo muchísimo tiempo. Muchísimo. Hay torre. No me lo puedo creer. No la había visto la torre tan tía. Qué mal. Bueno ha perdido mucho tiempo. El problema es el drag. O sea que menos mal que nos hemos hecho el día antes. Vale. Ni tan mal. O sea. Creo que el hecho de perder tanto tiempo. No les asegura el Nashor. Aunque pueden ir. Ya que yo estoy muerto. Pero bueno. Estas silas con TP y todo. Probablemente se hagan el drag y ya está. Ahí está. A ver si se hacen el Nashor o no. Esa es la cuestión. A ver si ven a la planta que está en bot. Sí. Pero lo importante es si las. Se han hecho ya corta curas. Morelo. Esto sigo por aquí. Bueno. Regular. Regular. Ha salido esta. Sabía que no era bueno. Se el poco usase Juani. Pero pensé que cuando la he tirado hacia aquí. El flash que ha tirado Seth. Flash Ulti la podía haber utilizado hacia nuestro lado. En vez de hacerlo aquí. Que lo trae de aquí a aquí. Pero bueno. Supongo que no nos hemos entendido. Y yo no tendría que abrirla por esa. Vale. Bien. Ok. Tienen visión. El problema es que me estoy quedando atrás de nivel. No me quiten más cosas. Que ya tengo suficiente. Ahí está. Más o menos vamos a igual farmeados. Voy a intentar. Tirarles un barril por la espalda. Como se pongan tontos. Ahí está. Los separo como puedo. Entro como puedo. Nos llevamos una kill. Voy a poner visión ahí. No salió muy bien. No tendría que seguir a Seth otra vez. Las dos veces que lo hemos intentado ha salido mal. Vamos a perder la partida al final. Es que Kaelin mete menos tres creo. Flash deluxe. Ok. Me saca un nivel y medio. Ya esa se juegan. Me saca 20 minions. Que tampoco son tantos. Son cuatro o cinco campamentos. Pero igualmente me saca dos niveles. Esto es malo. Han de ir a base ellos. Ha ido Belkoth. Y sale justo. Que mal. Si esta se va pueden ir. No se va. De hecho porque la han pillado. No se ha ido porque han pillado a Kaelin. Tío. Ah. Que mal. Tiene TP Silas. Al menos parece que no se lo van a hacer. Está bien. No ha servido distracciones a Kaelin. El siguiente será que marca la partida. Está claro. Me complicó mucho el game. A ver. Es que me estoy dando cuenta de los scores. También. Dos, trece, cuatro, tres, seis, nueve. No ayuda mucho. Pero bueno. Vamos a intentar subir al 16. Aunque sea. Que claro. Me gustaría pillar la experiencia de bot. Pero si me ven pueden hacerse el Nashor. Bueno. Me la va a jugar. Sé que no debería estar aquí yo. Tendría que venir Taliyah. O incluso Silas. Que tiene el TP. De hecho tendría que venir Silas. Voy a hacerme el blue. Creo que es mi segundo blue. De mi equipo. Que lo puedo llevar. Ahí estamos. Perfecto. Y subimos al level 16. Con esto. Perfecto. Kaelin está en top. No sé que quiere farmear ahora. Al minuto 40 de la partida. Pero bueno. Ahí estamos. No sé muy bien. A ver. Mientras pille ítems. Está bien. No hay nada que luchar. Supongo que no está mal. Vale. Está guardeado. Voy a poner el pink por aquí. Vale. Está detrás. Está. Intentamos entrar. Puede iniciar la teamfight de perder la partida. Vale. Esto es horrible. A ver si lo podemos reventar rápido. Mi barril no ha sido el mejor. Quería desposicionar a Senna. Le corto ulti como puedo. Vale. Yo creo que he hecho mi trabajo. Bastante decente. Tiene un pelín de ayuda. Ulti de Lux para mí. Nada. Vale. Perdemos. Perdemos. Mira que le he parado ulti a Katarina. He intentado desposicionar a Senna. Pero ni así. Vamos a perder el game. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Se han hecho demasiada MR. Supongo. Ok. Este tiene un pelín. Se va a jugar. Obviamente va full. Bueno. Tampoco tiene tantísima. Poco para hacerse un bastón del vacío. Y eso. Vale. Ha trolleado a Senna. Menos mal. Vale. Se está quedando sin mana. Eso es lo peor. Vale. Ellos tampoco tienen gran cosa. Uff. Esa ulti. No está pegando nada. Kaylin. TP. Ahora sí que hay que irse. Sale el drag. Sale el drag. No sé hasta qué punto hacerme algo de armor. Debería ir al drag y dejarme tonterías. La verdad. Vamos a por esto. Vamos a hacer Solaris a lo mejor para apoyar. Aunque sea. Al team. A ver. Tengo. Tengo Predator. Se lo van a hacer supongo. Vamos a limpiar visión. Vale. TP de Silas detrás. Ellos no lo saben. Creo que mi equipo está detrás suyo. Esto puede ser uno. Entro ya. Ahí estamos. Tiro ulti para hacer daño. Perfecto. No tengo smite. Hay que matarlo. No tengo smite. No tengo smite. Me lo he llevado. No sé ni cómo, gente. He intentado guardarme el barril para que la explosión. No me lo puedo creer. Para que la explosión se lo llevase. No tenía smite. Creo que justo lo he tenido cuando se ha petado el drag. Al menos nos lo hemos llevado. Vale. La team fight ha salido bastante decente. No me lo puedo creer. Esto puede ser horrible. No. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Vaya partida. Vaya partida, gente. Me parece que la verdad que no. Porque nuestro carry no da para mucho. Creo que me voy a hacer el solaris. Y ya está siendo sinceros. Un extra de escudo que absorba daño. Para alguien de mi equipo. Si las pueden ir muy bien, por ejemplo. Estamos yendo bastante defensivos al final. Es que tanque como tal. Solo tenemos como mucho asset. Y ya está. Que la verdad es que va muy tanque. Pero claro. Si luego tenemos a este que se hace 2 heck drinker. Pues. No entiendo. Se ha vendido uno. En fin. Vamos para allá. Vamos a subir al level 17. Vale. Esto puede venir bien. Para bajar a. A Sejuan y estas cositas. Vale. Talía es tan bot. O nosotros no tenemos TP de Talía. Así que cuidadito. Al menos es un personaje que va bastante rápido. Ahí estamos. Me gustaría hacerme yo el red. Es que a este punto. Es mejor que se lo haga ya. O sea. Me lo voy a llevar con el smite. Nivel. Ya voy bastante nivel por detrás. Pero solo con su rango y asworth. Que se lo lleve. Aunque no pegue más que dos básicos. ¿Sabéis? Me estoy metiendo mucho en su jungla. Vale. A ver si me puedo llevar esto. Para subir al 17. Vale. Y vale. Vale. Subimos al 17. No está mal. Van a iniciar creo. Van a iniciar. Y yo no estoy con el otro. Mi ulti ha sido bastante lamentable. Al menos le corto la ulti a esta. Voy a tirar el escudito este. Ha fallado la ulti Silas. Vale. Intento que no haya Caitlyn. Cuidado con Lux. Es el gran problema. Que buena es la por parte de Silas. Buah Caitlyn tío. O sea. Se ha comido la W de. La W. La 1C de Belkoth. Que estaba a 500 metros. Obviamente. Nuestro focus no es este. Pero es que no podemos hacer otra cosa. Espero que no tengas cuidado de Flash. Vale. No sé si habéis visto Caitlyn. Pero ha hecho el ridículo la verdad. No sé por qué han querido iniciar. Sets sin mis Silas. Que estábamos yendo. Dando la vuelta. Se van a hacer el Nashor. Probablemente por su culpa. Que difícil. Que difícil es esta partida. El Sejuani es totalmente imposible. De bajar a no ser que pegue a Caitlyn. Y no lo está consiguiendo. Buah. Que gran error. Ahora. Si no hubiera muerto Caitlyn. Ahora estaría pulida por ahí. Molestando. Pues esto es suyo. Ese suyo. ¿Se va a meter? No. No sé si ha fallado apuesta. O... Buah. Claramente hay que hacerse esto. Claramente. Si perdemos eso. O sea. Si no nos lo hacemos. Hemos perdido 100%. Porque que su equipo se cure tanto. Ya es inaguantable. Y más con Warmons. Y cosas que me llevan. Pero bueno. Bueno. Cosas que pasan. Cositas que pasan. En fin. Más para allá. De hecho. En Caitlyn a lo mejor era mejor que se hiciese el de corta curasa. En vez de reventar la armadura del enemigo. Porque armadura solo hay los Zonias. No hay ninguna Tabby ni nada por el estilo. Van a morir tío. No puedo hacer nada yo. O mucho tío una ulti. Si las no está. Lo voy a desmayar para asegurarme que lo tenemos. Vale. Le corto ultis. Me hace un escudito más. A este. Para que aguante un poquito más. No. Si las no está. No sé por qué la quería luchar. Yo me he intentado mantener al margen. Nah. Hemos perdido probablemente. GG. Si van a hacer el Draken. En cuanto salga. Me voy a quedar aquí atrás. A la desesperada. Ah. Aquí está guardeando. Si las puedo intentar tirar TP a top. No sé. Es una locura. Lo sé. Stop. Teleports. Bueno. No sé por qué he hecho caso a los pinks de venir aquí. Tampoco podría cortar 5 vaqueos. Bueno. Hemos perdido ahora sí que sí. Yo creo. Realmente da igual ya porque. A una teamfight y perdemos. El que gane a la siguiente teamfight gana. Pero nosotros no la vamos a ganar. Qué mal. A ver. 10, 10, 16. Yo. Ah. No veis mal entre comillas. He muerto muchas veces. Eso sí. Pero bueno. Viendo mi equipo tampoco podríamos hacer mucho más. Yo creo. En plan. 29 muertes. Luego se va a la in. Vale. Vamos a intentarlo una última vez. Espero que al menos me esperen a mí. Voy a pingar que me faltan 15 segunditos para salir. A ver si son capaces. Vale. No. Vamos a perder. GG gente. Espero que os haya gustado la partida. Una pena. Que haya acabado así. Pero bueno. F gente. Lo he dicho. Si os van a dejar un buen like. Decidme que hubierais hecho vosotros para no haber perdido. A lo mejor tendría que haber ganado todo el rato. O sea. Antes de que fuesen 0-9 como iban. O algo así. Pero bueno. F. Cosas que pasan. No se puede ganar siempre. Tampoco voy a subir solo victorias al canal. También se pierden partidas. Así que nada. Fua. Que suerte tiene tío. Y nada. Fue antes de que se tiren o algo. Bueno. A lo mejor no les hace ni falta. Ahí está gente. Un saludo. Y nos vemos. Adiós.